Nos encontramos en este momento en la tarima del Festival Mar de Acordeones que se unió a las fiestas del mar del 2019 y se encuentra con nosotros la anfitriona, la doctora Clarena. A mí me gustaría que usted le cuente a todos los televidentes cómo va a ser toda esta premiación hoy aquí en la tarima de este festival tan importante. Bueno, gracias a Dios, una vez más la fundación del Festival Vallenato Mar de Acordeones se complace en cumplir con la premiación en la 23 versión de este festival. Ahorita estamos apreciando la Escuela Musical de Curiando Talento con todos estos chiquitines y juveniles que han sido exitosos y también han sido representantes de la Vox Kids. Nosotros en contados segundos vamos a entregar los premios a nuestros reyes, los ganadores de la 23 versión y estamos más que emocionados y agradecidos con la gobernación y con el director de turismo Fidel Vargas por regalarnos este espacio maravilloso en estas hermosas fiestas del mar. ¿Cuántos artistas van a ser premiados? Son 20 artistas que serán premiados en las diferentes categorías, aficionados, profesionales y prejuveniles y en las diferentes modalidades cantante, canción inédita y acordeón. ¿Invitados especiales esta noche tan importantes? La Escuela Musical, tenemos una revista de todos nuestros reyes, tenemos a los profesionales Manuel Vega, Juan Sacona, Aristides Vargas que han sido los que se coronaron como reyes esta noche. Obviamente vamos a reconfirmar por qué son reyes de nuestro festival Mar de Acordeones. Bueno, en este festival, ¿qué cosas importantes podemos resaltar de esta entrega de premios? Queremos una vez más cumplirles a todas estas comitivas a nivel de las regiones de Colombia de que sí somos responsables, de que somos serios, de que somos transparentes, que es un festival que marca la diferencia y que no solo se marca en la cultura sino también en estos bellos paisajes que tiene Santa Marta y por esa razón es un festival diferente. Estamos más que agradecidos por las diferentes comitivas que siguen creyendo en nosotros. Fueron más de 150 participantes en las diferentes modalidades y categorías de esta excelente versión que fue exitosa y cumplimos las expectativas a nivel de Santa Marta de la región y de Colombia. Recordémosle a los televidentes la trayectoria de este festival. Ya vamos a cumplir ahorita las bodas de plata, hay muchas expectativas. El año entrante tenemos la 24 versión. Este año ratificamos el homenaje al Magdalena Grande. Realmente recordamos a la maestra Rita Fernández Padilla, al maestro Emilio Viedo y a Rafael Manarres. Cada uno por la región del Magdalena, Cesar y La Guajira resaltando por qué son los grandes exponentes que vienen a dejar un legado alto en estos jóvenes que vienen incursionando en el vallenato. Bueno y para despedirnos vamos a hacerle una invitación a todos los artistas para que se preparen para el próximo evento que tendremos, para el próximo festival de mar de acordeones. Claro que sí, desde ya estamos pensando en los homenajeados. Prepárense en las diferentes categorías y modalidades. Ratificamos categoría profesional en acordeón, cantante, canción inédita y además de eso vamos a tener un espectáculo con la piqueria. Me acompaña en este momento Juan Sajona, él es Rey Vallenato, el festival mar de acordeones. Mar de acordeones, ¿cómo recibes este premio? ¿Cómo recibes este momento tan especial aquí en el festival mar de acordeones, siendo tú el ganador? Bueno, lo recibo con mucha humildad, ya que es un talento que Dios me dio. Le agradezco a todas las personas, a mis padres por ese gran apoyo que me han brindado a lo largo de mi carrera musical. Y bueno, en el festival mar de acordeones se dio un reflejo claro de todo mi esfuerzo y gracias a Dios se dieron las cosas. Bueno, háblanos un poco de tu preparación. Bueno, mi preparación llevo 11 años tocando este bonito instrumento y bueno, me he ganado muchos festivales en diferentes categorías, infantil, juvenil, aficionado. Bueno, este es el primer festival que va a haber en categoría profesional. Apenas tengo 21 años y bueno, siguiendo el gran legado que tiene toda mi familia. ¿Cómo marca este festival tu vida profesional? La marca de una manera muy especial, ya que se abre muchas puertas a nivel nacional e internacional. ¿Cuáles crees que son las fortalezas de este festival mar de acordeones? Bueno, la fortaleza es principalmente que es un festival justo, se va a dar la honestidad. Más que todo, los jurados son los mejores que he visto en algún festival. Y bueno, maneja una gran capacidad de medios de comunicación a nivel nacional e internacional. ¿Qué proyecciones tienes ahora después de haber ganado este festival? Bueno, hoy lancé una producción musical, un sencillo, al lado del maestro Aníbal Velázquez. Como todos lo conocen, uno de los mejores acordeoneros del mundo. Y bueno, él canta y yo le toco el acordeón. Y bueno, por la bendición de Dios, estará sonando ya en todas las plataformas digitales y en todas las emisoras. ¿Cómo se llama? Se llama Juan Sajona Aníbal Velázquez, Mosaico con Rambero. ¿Y cuál es la letra? ¿De qué se trata la letra? Bueno, como es currambero de Barranquilla, como soy barranquillero, es muy barranquillero lo que es la letra. Por ejemplo, el perro de los zapatos blancos. Juana tiene un perro que se llama Farojo, tiene los zapatos blancos, tiene los zapatos blancos que su mamá le compró. Este perro por la casa me muerde, yo lo cojo y lo mato. Enseguida lo cojo por la gata y lo boto lejos. Dos ocasiones que ya el maestro Aníbal grabó ya aproximadamente hace 60 años, 70 años. Y bueno, gracias a Dios me dio la oportunidad de volver a renovar con él. ¿Cuál sería tu mensaje para todos los jóvenes, los niños que nos están viendo y que tienen sueños igual que tú? Bueno, un mensaje para todos esos niños es que todos los sueños se pueden, después que estén dedicados a su carrera artística y musical. Y bueno, con la bendición de Dios, todo. Y allá donde estoy yo en Barranquilla tengo una escuela que he formado más de 1.500 niños. Y cualquier niño que vea este video, vea esta entrevista, él quiero que llegue allá a la escuela y me diga de escasos recursos económicos, si quiere una media beca, una beca ya se le da. ¿Dónde queda la escuela y cómo se llama? Se llama Escuela Talento del Futuro, queda en Barranquilla, carrera 44, número 76-48. Me acompaña en ese momento Manuel Vega, uno de los ganadores del Festival Vallenato. Manuel, ¿cómo recibe usted este premio? Bueno, un premio muy importante, es un festival importante como el Festival Mar de Acordeones, que cada día sigue creciendo, cada día el nivel competitivo es más alto y bueno, me complace mucho en ser parte del podio de ganadores. Bueno, ¿y cómo le parece ver todo ese ramillete de niños, de jóvenes, preparándose para hacer parte y hacer historia en este festival? Es fantástico que este folclor tan hermoso siga cultivando y que siga cosechando en estos niños desde ya ese talento para que ellos lo muestren al mundo y que sigan luchando por el mejor folclor del mundo, que es la música vallenata. ¿Qué fortaleza resalta usted el Festival Mar de Acordeones? Bueno, la organización, la Junta Directiva, es un festival abierto al público, es lo más importante. Todos los eventos fueron al público y bueno, me complace mucho haber estado presente en este gran evento. ¿Qué le dice usted a los padres de aquellos niños, de aquellos jóvenes que les gusta la música, pero ellos no ven una salida importante para ellos si no los apoyan? Bueno, en estos momentos yo pienso que sale mucho más fácil apoyar a un niño a cultivar la música, si le gusta, le nace a través de las diferentes escuelas, en los diferentes departamentos. Aquí en Santa Marta hay escuelas, por ejemplo, escuelas que forman a los niños desde pequeños, en Valle del Padre, en Cartagena. Si de verdad ellos tienen la voluntad de ayudar a los niños, hay forma de hacerla, hay forma de hacerlo. ¿Y qué le puede decir usted a las personas que piensan que la música vallenata ya no está de moda? La música vallenata siempre ha estado de moda, la música vallenata sigue creciendo, simplemente que siempre va a tener detractores, gente que no le gusta la música vallenata y prefieren apoyar música extranjera a decir barbaridades, pero la música vallenata jamás va a morir. Miren los niños que se han presentado acá, miren ese ramillén de niños y qué cosas tan hermosas que lo hacen haciendo música vallenata clásica. ¿Cómo marca su vida este premio del Festival de Mar de Acordeones? Bueno, hace parte más, hace un nuevo galardón en la Galería de Triunfo que he obtenido y me siento contento por ello, siempre tengo que resaltarlo y promocionarlo porque este tipo de eventos tenemos que apoyarlo y llevarlo adelante.